Aunque pase el tiempo Yo sé que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Tus vueltas del amor Cayeron sobre mí Tus vueltas del amor Cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco De tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Esa es mi seguridad Y hoy me vuelvo a levantar Tienes a ver Tienes a ver Mas tú tienes el control Gracias.